¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fruta es comestible, redonda o en forma de pera, que mide entre 3 a 10 centímetros de diámetro, muy representativa de la temporada decembrina. Su color va desde el verde pálido hasta el amarillo y tiene una delgada y delicada corteza. Cuando está madura, toma tonalidades rojas o rosadas y su pulpa se mantiene blanca cremosa o de color naranja salmón. Ante lo importante que es mantener este cultivo en nuestro país, el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura ha creado una red especial de trabajo con instituciones como la Universidad Autónoma Chapingo y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAB. Actualmente están trabajando tres proyectos, uno de ellos para realizar colectas en diferentes estados del país, uno más para evaluar portainjertos de otras especies diferentes, Aspsidium guajaba, que existen en nuestro país y se encuentran en peligro de extinción. Miren, nosotros tenemos otro modo de podar aquí a lo de la región por motivo de la mano de obra como la tenía aquí, la región era muy costosa y nosotros tenemos los árboles muy bajitos, hasta desde el suelo dan a alcanzarlos con la mano para evitarnos pagar mucha mano de obra. El apoyo que se está recibiendo para estos proyectos es fundamentalmente de SINAREFI. Las actividades que estamos desarrollando, además de la conservación éxito e in situ, es la propagación comercial de varios genotipos de guajaba, de guajaba de color, debido a que en el país tenemos a nivel comercial guayabas blancas del genotipo media china, que regionalmente en Aguascalientes, en Zacatecas y en el estado de Michoacán se le conoce como media china. La guayaba es un alimento auxiliar para la prevención de enfermedades respiratorias, en especial durante la temporada invernal, al proveer de vitaminas principalmente C, A y complejo B, que refuerzan el sistema inmunológico y evitan la oxidación de las células. Este fruto, al consumirse con algunos cítricos como la naranja, toronja y mandarina, sirve como un complemento para los adultos mayores y niños, toda vez que son la población más susceptible a contraer enfermedades respiratorias. El propósito de generar o de producir guayabas de color es con la finalidad de incrementar el consumo entre la población de guayaba. Queremos ofertar otros tipos de guayaba que no sea la guayaba blanca. Y por el otro lado, buscamos obtener guayabas de color con el propósito de atender el mercado de consumo industrial. No, pues sí, no nomás para procesar la guayaba de la pulpa, sino para exportarla con la variedad que nos está haciendo el Dr. Domínguez. Aguanta más para el extranjero, para Europa. Aguanta mucho más estas variedades. Es lo que queremos aquí en la región, que el Dr. Domínguez siga trabajando con esas variedades. Este fruto tiene la ventaja de poder consumirse en fresco, ya sea en néctares, agua y licuados de guayaba, ates, jalea y mermelada, así como deshidratada en almíbares de diferente tipo y en confitería. Además, es de fácil digestión al contener 90% de fibra. De acuerdo con estadísticas del Servicio de Información Agroalimentar y Pesquera, este fruto mantiene un crecimiento constante en su producción durante los últimos años. Ahorita andan muy mal. Andan muy mal ahorita con la crisis. Andan muy mal los precios. El propósito que se sigue con cultivar bollada rojas es también incrementar la superficie primero en el estado de Zacatecas, la cual se ha venido reduciendo drásticamente de 5.000 hectáreas que se cultivaban hace 10 años. Actualmente tenemos alrededor de 3.000 hectáreas cultivadas. Por lo tanto, en cuanto a la investigación que tenemos por desarrollar, es cultivar guayabas in vitro, aclimatarlas y sacarlas al terreno de genitio. Estadísticas del Organismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación indica que la guayaba se cultiva en una superficie superior a las 22.000 hectáreas en 19 estados del país. Para la producción de guayaba en Zacatecas estaríamos concentrados exclusivamente al Cañón de Nechepila. Es donde tenemos los del microclima adecuado, que no tenemos presencia de heladas y tenemos temperaturas en promedio arriba de los 20 grados centígrados. Nuestra intención es abrir nueva superficie con guayaba en esta región, pero específicamente en esta región del Cañón de Nechepila. Pero una superficie diferente a la que actualmente está ocupando la guayaba media china. Entonces tenemos en perspectiva entregar 20.000 plantas de guayaba roja para el año 2011 ya producida in vitro, es decir, 20.000 vitroplantas debemos entregar en el año 2011. En dicha red se observa el mantenimiento de la colección in situ y ex situ de la guayaba. También se hacen diversas colectas en sitios como Sonora y Chiapas. Con el INIFAP se hace una selección exhaustiva para obtener verdaderos híbridos de guayaba. Hasta el momento se tiene el registro de cinco tipos de guayaba en esta red. De esta manera se busca acrecentar el valor que la guayaba tiene para cada uno de los habitantes de México y el mundo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.